Una encuesta realizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos arrojó datos interesantes sobre el servicio de taxi formal aquí en la región brunca del país. La encuesta dejó resultados como que de cada cuatro entrevistados usó taxi formal durante el último año. Normalmente se solicita por teléfono un 65% de los encuestados, o se consigue en la calle un 32%. Doña Lisa, cuénteme, ¿usted frecuentemente utiliza taxi? No. ¿Por qué? Por lo económico, más que todo siempre viajo en bus. Sí, es por lo económico. En la región brunca el servicio de taxi se utiliza para actividades muy similares al autobús. Un 50% de los consultados para realizar mandados o compras. Un 33% citas médicas. Y un 13% trabajo. La encuesta también arrojó que un 73% de las personas consultadas aquí en la región brunca consideran que el servicio de taxi sí cobra la tarifa autorizada. ¿Utilizan el taxímetro aquí en Pérez? ¿Cómo lo ha visto? Sí, cuando lo he usado, sí. Sí usan la María. Y el precio está satisfecha, ¿no? El precio, bueno, ahora se han puesto como más vivos, porque antes no, antes no la usaban. Bueno, tal vez algunos la usen, algunos no la usen. Pero por lo general sí la utilizan cuando usted viaja. Sí, ahora sí. También en esta zona 3, de cada 4 usuarios, dicen que el taxista sí usa el taxímetro. 36% de usuarios dicen que en su comunidad o cercanías no hay servicio de taxi para personas con discapacidad. Y esto sube a un 43% aquí en la región brunca. Esta encuesta se realizó mediante una entrevista en las viviendas entre el 26 de octubre y el 16 de noviembre de 2020, a mayores de edad, en las seis regiones del país, con una muestra de 2,301 casos. Y esto sube a un 43% aquí en la región brunca.